¡No! No me des por muerto Aún no ha llegado el final Una nueva batalla sin un claro enemigo Sangre y sudor Lágrimas y más sangre Luchando el camino de hoy No! No me des por muerto Nunca! ¡No! No me des por muerto Aún no ha llegado el final No me des por muerto No! No me des por muerto No, no me das por muerto No, nadie me puede parar Fue muy duro, pero cuando estuve en las sombras Pude escapar del pasado De mis horas, fama oscura Nunca perdí la fe Y nunca olvidé por qué peleo Por eso No, no me das por muerto No, no me das por muerto Nunca, jamás No, no me das por muerto 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 Fue decidido a arrasar Con el alma abritada en la piel Jugado de la cabeza a los pies Abre paso o empeza a correr Porque nadie me puede parar No, no me das por muerto Gracias.